Por medio de la página en Facebook de Costa Rica World se dio a conocer un nuevo reporte de una rana nunca antes vista en el país. Se trata de una especie la cual se caracteriza por tener ojos diminutos y un hocico triangular y suele permanecer la mayor parte de su vida bajo tierra. Esta especie solo se ha identificado en la zona sur muy cerca a la frontera con Panamá. Luis Gustavo Salazar, un educador, fue quien la encontró el pasado 25 de julio de 2022 en el jardín de su casa, cerca de un camino de tierra que colinda con un pantano en mango de laurel en corredores. Según la publicación, una de sus peculiaridades es que es estiva, es decir, pasa la mayor parte del tiempo enterrada e inactiva y solo aparece durante cortos periodos de tiempo después de fuertes lluvias. Josué Barcas, un joven entusiasta de los anfibios de 16 años, dijo que la zona donde se ha descubierto no es precisamente ninguna jungla remota, sino zonas inundables de cultivo de palma aceitera. Esta especie, de acuerdo con César Barrio Amorós, el pertólogo de CR, no es rara donde se haya y se distribuye desde el noreste de Venezuela por todo el norte de Colombia y Panamá hasta llegar a Costa Rica, que parece su límite de distribución norte. Se trata de un descubrimiento fortuito de una especie común en otras zonas y que por alguna razón nunca se había divisado en este país. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se halla fuera de peligro de extinción.